Los humanos pelearán, eso suena a diversión Lucharán para sobrevivir en este ragnarón Estoy llamado al primer combate, no dejaré ni un empate Esto ya es jaquemate porque yo soy el dios flor No vengo solo, vengo acompañado de mi corset Si alguien lo he esperado al más fuerte de Chile A lo buja un ser Representaré a la humanidad en el primer combate Espero que este dios aguante mi primer ataque Los ángeles se aburrían de hacerle guardia a la nada En Asda, la ciudad protegida por las murallas Hasta que los gigantes se atrevieron a atacarla Acabando con todo pero algo no se esperaba Abri la puerta, me estaban esperando Pensé que sería una buena batalla, me terminaron defraudando Y sobre los cadáveres no pudieron abatirme No hay nadie que me quite este aburrimiento terrible Desde que era niño la gente sentía pavor Los de mi clan me miraban como si fuera el mejor Con hacerlo mejoré bajo los cielos sentiré Que no había nadie sobre mí, todos estaban a mis pies Comenzaron a seguirme, mi leyenda se expandió Un ejército a mi lado que las tierras se tomó No crean cualquier historia porque puede ser mentira Me siento tan aburrido que quiero acabar con mi vida Humano, espero que resistas esta presión Dios, quiero pelear hasta el final sin rendición Sabremos entonces quién gana este Ragnarok Y veremos quién es el más fuerte de nosotros dos Te atajo desde arriba, sorprendente, lo aguantaste Humano, espero que resistas el contraataque Al parecer se acaba, me aburrido, acertaste Es la primera vez que alguien no muere con mi ataque Repárate, recibirás los truenos de mi mano El martillo de Thor está más que entusiasmado Soy tiembla ante la presencia de un dios que es verdadero La potencia del martillo de Thor y de su trueno No puedes ver si que eras grande Pero por más que seas un dios también puedo hacer que sangres Que lástima que seas humano Mi poder ya despertaba esta primera vez que lo doy todo en la batalla Humano, pero estoy acompañado, no estoy solo Con la ayuda de mi Valkiria puedo entregarlo todo De Fulut somos el rompeescudo y lo rompimos La defensa de tus guantes con poder lo corrompimos Me hiciste sonreír, acabaste mi aburrimiento No tienes idea, te provocaste en este momento No protegían al martillo, lo protegían de mí ¿Acaso sientes el latido? No es el sonido de tu fin ¿Acaso tu nombre era Luvú? Te pido un favor y hora Por favor humano, no te mueras ahora Si te lanzo mi martillo, pero que iba girando con él La fuerza centrifuga es la que a mí me da más poder Vete a aguantarlo, lo siento, no usaste toda tu fuerza Eres como Aquiles, pero no fallo el talón, fueron las piernas Se terminó pero pelearé hasta el final sin miedo Con ayuda de mi corcel me levantaré de nuevo Un último ataque con toda la fuerza que tengo La verdadera visita y la felicidad mantengo Gracias humano me dejaste tus recuerdos Fue capaz de quitarme el aburrimiento